Buenas noches hermanos, cantemos Somos su pueblo, fuimos escogidos para brillar en su luz Cambiar la historia en nuestros corazones Arde la llama de su pasión Un cuerpo y un corazón Un deseo de ser sus manos Nada hoy nos detendrá Pues en Cristo somos uno Somos su pueblo, fuimos escogidos para brillar en su luz Cambiar la historia en nuestros corazones Arde la llama de su pasión Un cuerpo y un corazón Un deseo de ser sus manos Nada hoy nos detendrá Pues en Cristo somos uno Y tu cruz llevaremos mi Señor Cristo Rey, el mundo te conocerá Cantaremos de tu salvación Somos su pueblo, estamos aquí Somos uno en ti Má fuerte, má fuerte, má fuerte, quero ir Somos su pueblo, estamos aquí Somos uno en ti Somos uno en ti Somos uno en ti Nada hoy en ti Nada hoy nos detendrá Pues en ti Pues en Cristo somos uno en ti Pues en Cristo somos uno en ti Y tu cruz llevaremos mi Señor Cristo Rey, el mundo te conocerá Cantaremos de tu salvación Cantaremos de tu salvación Cantaremos de tu salvación